Me conocen bien Me conocen bien, bien, pero no me tratan Trátame como soy Que el amigo soy amigo y de falsa yo no lo soy Trátame como soy Que como soy, como siento un amigo Trátame como soy Trátame como soy, como soy Trátame como soy Y no te seas como yo, soy como soy Trátame como soy Trátame como soy Trátame como soy Que como soy, conocen conmigo, mi amigo Trátame como soy Trátame como soy Trátame como soy Que como soy, conocen conmigo Trátame como soy De el pueblo de los clubes que yo soy Lo callé, trátame como soy